Bueno, bueno, hola amigos, hola, bienvenido a nuestro canal, ¿qué hacemos hoy? Family, mira que, mira que dos, mira que ímpeto, Ariel que acaba de salir del instituto, y Guanillo que tiene una tranca, mira, mira, mira Guanillo, porfa, cómo está Guanillo, ayer estaba malito con fiebre, está recuperándose, y la verdad es que bueno. Yo tenía tos, hoy tengo tos, si esto era la recuperación, mañana me estoy muriendo. Ay, madre mía, mira, perdonad, no, pero mira, mira, ay Guanillo, cómo está. Bueno, ¿cómo te ha ido, Ariel, instituto, mira, Ariel? Me ha ido a secas. ¿Te ha ido a secas, por qué? ¿Hoy qué tenía? Nada. ¿Nada? No. ¿No tenía ninguna asignatura? Sí, pero que no tenía, no tenía nada importante. Ah, no tenía ningún examen, ¿no? Mañana y pasado, sí. ¿Mañana y pasado, sí? Sí, me he morido a salud. Me he morido a salud. Bueno, pues aquí acaba de llegar y me ha dicho Juanillo, Fátima, ya sé de dónde vienen las hormigas, y ya sé el motivo por cuál vienen las hormigas. A ver, es que esto es de su explicación, es que yo he estado, esta mañana viendo un programa que ya estaba grabado, pero en televisión, que se llama Equipo de Investigación. Sí. Y me he metido en el papel, y estaba buscando de dónde venía. Yo te digo que vienen de la terraza. Claro. Claro, es que... No me intervaste. Claro, no, pero puede... No me intervaste, ¿verdad? Vienen de la terraza, porque yo no estaba la terraza limpiando, las he visto por las esquinas, por las paredes. Entran por algo, ¿sabes? Claro, entonces, y Juan dice que... Entran por comida. Claro, y dice Juan... Hablando de comida. Hay solomillos. Solomillos. Que yo me voy a dar una duchita, y Juanillo va a ir preparando el solomillo. Vale. Bueno, nosotros nos vamos a tomar un bacaladora, que hemos comprado ya preparado en el Mercadona, que es la primera vez que vamos a probar, que bueno, que ahora lo vamos a... No le tengo mucha fe. Nosotros lo vamos a abrir, yo no sé si ustedes lo habéis probado. Sin preparar, niña. Ya, pero bueno. Sí, sí, lo haces ya, tú sabes. Sin comprarla y preparada. Exactamente. Nosotros hemos comprado una cajita, nos hemos comprado dos, y la vamos a probar y os la vamos a enseñar. Por si la habéis probado, bueno, ustedes nos dais vuestra opinión y nosotros ya os daremos la nuestra cuando lo probemos. Bueno, pues Juanillo dice... Le tengo un poco a fe. Toma, le voy a saludar a los amigos, que mira, no me he quitado ni la... Ni la bolsa. Ni la bolsa de... Que yo me llevo para el trabajo. Acabo también de llegar. Mi niña, cabrón. Mi niña, mi niña. Enciende la luz, cariño. ¿Enciende la luz? Sí. Porque se te ve en el más allá. Iba a decir, ¿dónde está mi móvil? Mi móvil lo tiene tú, una bando, ¿vale? Sí. Bueno, pues voy a poner una zapatilla, vaya a la zapatilla, que voy a comprar una zapatilla en el primal, que yo tengo un 6, y la zapatilla me queda en chica. ¿En serio? Me queda en chica. ¿Está crecido el pie? No, que me quedo un montón. Que me compro un 6 y yo me compro un 7. ¿Qué está creciendo ahora? Es que no, es que cuando ando, no sé. Me queda bien, pero la veo muy gusta. Cuando ando se me... Son horrendas. Sí. Los niños como que son horrendas, niña. Son olorosas. Bueno, a mí me gustan. No está bien. Y... A mí están chicas. Es que no están chicas. Es que se me sale el tanón por detrás. Yo creo que las voy a... Está nueva. Está mi nieta. Está nueva. Está nueva. Bueno, pues dice Juanillo que esta mesa, que es verdad, que comemos en esta mesa, muchas veces hay, bueno, no. Yo le pongo un mantelillo, ¿vale? Nos ponemos las patatas, nos ponemos los snacks. Es lo que más cerca está de yo. Las almendritas, las avellanas. Claro, dice Juanillo. Cuando levanté la mesa esta mañana, salieron hormigas de debajo. Y digo, Juanillo, ¿y tú has cogido la mesa y has abierto a ver si hay hormigas dentro? Dios no. Y me dice, no. ¿Por qué? He dicho. Porque si hay algo, que me cojas aquí. ¿Que te cojas aquí? Que me cojas aquí para yo echarle insecticidas, cariño. Pero si aquí lo único que hay son, al fin no hay comida. No, que digo yo que si me voy... Bueno, es igual, ¿para qué explica la cena? Si tú sabes que me ha entendido. Todo en fundita. Fundas de cojines. Menos más, menos más. Fundas de cojines. Menos más que tienen fundas. Fundas de... ¿De fundas? No, esto es una manta... Una ropa camilla de la mesa. Son fundas de fundas, amigos. Y esto son cojines. Vale, son cojines. Bueno, y aquí que hay en el fondo. Y hay... Un plastiquito. Una bolsa de plástico. Que está, por cierto, súper limpia, porque es que yo como aspiro la mesa, pues... Para que tú veas que yo aspiro la mesa. Y aquí que es lo que hay. Un tornillito. Un tornillito que se ha caído. Una... Una abrazadera de plástico. Y hay... Eso debe le cayó agua al líquido. ¿Sabes, no? Hay dos hormigas ahí adentro. Cuando se nos derrama las cositas, llegan hasta el fondo. Hay dos hormigas, bueno. De Coca-Cola y de cosas de esas. Pues espérate, porque yo vengo a ver trabajo y lo que voy a hacer antes de ducharme, ya que he sacado todas las cosas, es cojo un segundo la aspiradora. Vale. Vale. ¿Y habían hormiguitas ahí, a que sí? ¿Qué? ¿Hay dos hormigas? Lo sabía yo. La culpa tiene esta mujer que está aquí, mira. Esta niña que está aquí, es la que tiene la culpa. Hola, pues yo llamo a las hormigas, es un menito a mí. Sí, sí, sí. Y la traigo para acá. Sí, sí, totalmente. Es la que se pone aquí a comer. Perdona. ¿Eh? Se come las patatas. Como no se me caiga el huevo frito para el unilateral, no se me va a caer. Y hay dos hormigas contra la mamá. Porque las damas las he matado yo. No, 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 no. Sí, ¿eh? Qué brota. ¿Pero usted cree que si no va a poner la hormiga con la punta de las hormigas? Digo yo, anda, mato una y se van todas al entierro. Madre mía. Ya que estoy... Es que sabe qué pasa, que a estos fondos de caja, de mesita, no se le puede poner un tapete al fondo. Porque se meten debajo, ¿sabes, no? No, no, no. Es que yo aquí no tengo nada más que metido lo que te digo, la punta de las almohadas y cositas y rellenos de cojines, nada más. Es verdad que se puede quedar con un poco de potencia, si no, no sale. Se puede quedar, mi mamá, algún trocito de pan por aquí abajo. ¿Qué? Se ve que yo la he quitado un momentito, mira, a ver. ¿Tú necesitas vela? ¿Vela? Sí. No, ¿por qué? Que se me están cayendo. Ah, ya termina ya. Me llevo una ducha y vamos a hacer el bacalao dorado que hicimos allá. ¿Cuál es el solomillo? El solomillo para los niños. ¿Estás? Ya está, ya está, ya está. No te desdúcianme. No, que quede así. ¿Qué tiene, qué, las almigas? No. Que se quedan en las esquinas. ¿Este tiene las almigas? No, ¿sabes qué? El polvito. El polvito. Toma un falero, tú sabes. Ya está. Ya, ya está. Ya no hay nada. Mira, que no hay nada. ¿A dónde? Las almigas estaban en el suelo porque estaban, porque estarían paseando, buenío. Claro, sí, estaban dando una vueltecita. Estaban dando una vueltecita. Bueno, el parque... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! No, mira, dice. Así sí que te había dado lleno de almigas. La almiga es gigante. Gigante no, las almigas son grandes. No, mamá es antes. La mujer almiga. Bueno, ¿qué hay más? ¿Había más, no? Eh, sí, ahí. Estas son las pundas de... La he puesto diferente a otras veces, creo. Es verdad, pero no pasa nada. Entonces las pundas... Porque cabe, ¿no? Cabe, sí. Cabe mejor que antes. ¿Sí? Claro, pero le pongo... O le pongo yo, miraré más sitios. Claro. Perdona, pero si hoy no toca nadie más que tú. Porque el que toca, le cortas tú las manos. Ya está la mesa limpia la misma. Sí, pero malamente colocada la padera. No, sí. Uy. Se me ha puesto la voz en demonía. Bueno, amigo, pues mira, me voy a duchar. Y ahora nos vamos a poner a hacer... El almuerzo porque Ariel va a ir a Ignacio, ¿no? Tú vas a ir a Ignacio, ¿no? ¿Cómo? ¿Vamos a ir los dos? No, no, no. Tú no vas a ir. Tú vas a llevarla. Tú no vas a ir. Y me meto contigo, ¿no? No, no. Tú vas a meterte a Ignacio. ¿Cómo tú te vas a poner nada? ¿No le vas a molestar? Él va a ser... ¡Acho! ¡Acho! Así no va a estar. ¿Cómo, cómo? ¡Acho! No, no, no. No está bueno. No vayas a Ignacio, ¿eh? Tú no es que a la niña. Él te va a dar por el pie. Y dale, ¿eh? Te tengo cuenta, soy yo. Pues la culpa de mi sobrepeso va a ser por culpa tuya. No, cuando te quites el catarro vuelves a ir. Claro. Cuando te quites el catarro ya que os lleves un hilo. Bueno, amigo. Pues ahí lo... Pues llevo dos días. ¿Acho con vos? Llevo dos días sin desayunar, ¿eh? No, pero que ayer se dice todo lo que no desayuno. Se tomó tres dulces. Cuatro. Tres dulces que son como... Como chiguetones, así. Un baquete de tres, sí. Y un wiki. Un wiki. Un baquete de cebrita, cebrita. Y después una tortillita que le hizo mi niña con tomatito y mayonesa. Qué rico, Ariel. Esta noche otra vez, ¿vale? Bueno, que me voy a duchar, amigo. Que ahora nos vemos porque si no, no me voy a duchar ni a comer. ¿Y yo voy a preparar la comida? Bueno, amigo, pues yo ya me he duchado. Ay, mira, Ariel. ¿Tú no quieres bacalao dorado? No. No. Ariel se va a tomar a hacer lo mismo. ¿Lo tienes todo? ¿Te hace falta algo? No, no. El pan, el agua. La servilleta. Quedan las servilletas. A ver. No hay servilletas. ¿Esta es mi llamador? Eh, aquí hay. Digo, sí, no hay servilletas. Vale. Sí hay. Pero tengo que ponerlo aquí. ¿Concelado? Que llame al aje que ya está hecho el solomillo. Bueno. Voy a poner la servilletita. Y ya está. ¿Ya está hecho el solomillo del aje? Ya está en la mesita. Ah, ya está en la mesa y todo. Que le acaba de traer. Ah, pues voy a avisarlo y vengamos en nuestro bacalao a ver cómo es. Bueno, pues aquí estamos con el bacalao dorado. Con el bacalao dorado. ¿No quiere más? Que es muy feo. Que es muy feo. No sabía que los había más guapos o menos guapos. No lo mire, no lo mire. Tómate un plátano, Pati. ¿Le puedes poner este plátito allí? Sí, mira. Bueno, pues mira, esta es la caja de bacalao dorado que hemos comprado en el mercado. Esto le voy a poner todas las patatas posible y luego lo mezcló con el huevo. Pero no se lo puede quitar mucho. Bueno, dice que las ponga las patatas para arriba, cariño. Sí, en la parte de arriba. En la parte de arriba de ahí de la sartén. Ya, ya, ya. No le preocupes, que ahora lo hago yo. Vale. ¿Qué un pelín de aceite? Un pelín. Bueno, en las instrucciones no viene aceite, ¿vale? Pero yo te lo digo. Yo te lo digo para que lo sepas. Vale. Es que después Juanillo lo personaliza a su forma y a su gusto. Porque todos los deportes llevan aceite. Ya, pero no sé. A lo mejor el bacalao ya lleva aceite. Como es un preparado. ¿Qué? ¿Verdad? Es un preparado. ¿Preparado el bacalao? Esto es una pastilla. Claro, que se echa en la sartén. Se le dice pastilla, ¿vale? Se le echa a la sartén y según... Pero echa las dos, ¿no? Sí, ahora. No, las dos... Sí, sí. Las que tengo ahí. Eso. Las dos bandejitas, porque con una a lo mejor no hay bastante. Pone que se echa con las patatas para arriba. Las patatas paja. Son patatas paja. Sí. Y con un tenedor, pues se va... Partiendo. Partiendo. Y cuando está bien descogelado y bien mezclado el producto, pues se le añade... En este caso, vamos a añadirle dos huevos batidos, porque somos dos personas, pues le vamos a añadir dos huevos. Eso te lo pide el mismo revuelto. Según el espesor que tenga, o lo sueldo que tú lo veas, te pide un huevo más o un huevo menos. O sea, depende de cómo tú lo veas. Este, en muchos sitios, se le llama bacalao a la portuguesa, ¿vale? En muchos sitios. Normalmente los restaurantes te vienen bacalao a la portuguesa, los restaurantes, porque dan un nombre más gastronómico, ¿vale? Se vende más, es más vendible. Pero, bueno, el típico bacalao a la portuguesa que se hace. Yo le añadiría una cebollita gorda juliana, pero eso es cuando lo haga yo, ¿vale? Yo te lo voy a hacer aquí. Casero, ¿no? Bueno, casero. Casero, o sea, normal. Que no sea compra. Sí, precogelado. Eso es. Fíjate tú el pedazo de bacalaadora que te vas a comer. Porque incluso las patatas pajas también se hacen muy fáciles. Verá, las patatas pajas yo creo que si las compras echaste. No, si tú las haces naturales. ¿Las haces natural? Corta la patata, la corta finita. Y, ¿cómo he hecho? Sí, pero sale igual de crujiente. Sí. Bueno, pero la freidora es que no es lo mismo. Ahí es el light phase, la freidora sin aceite. Bueno, y échale esas papas, porque esas papas están cogeladas. ¿Esa será, chiquillo? No, están frías. Pero bueno, chacela, si es que te la echas arriba, que se vaya descogelando todo. ¿Que lo haces tú o no vienes yo? Verá, tú quiero que lo hagas tal y como viene en las instrucciones. No por nada, verá. Sino porque, para que salga por lo menos, como dicen, no vaya a ser, que después salga más y yo te diga, Juanillo, es que, verá, como no lo has hecho igual, pues por eso no te sale bien. No, porque el bacalao, precisamente, no lleva las patatas mezcladas al revuelto. Es un revuelto de bacalao... Claro, pero esas patatas están cogeladas. Con cebollitas, con cebollitas, no, con cebollitas fritas. Con cebollitas muy cortaditas. Y cogeladas. Mezcladas. Y ahora, una vez que se le hace las patatas, se las pone alrededor. Tú te vas comiendo el revuelto y a la misma vez vas cogiendo de la orillita del plato las patatas que tú quieras. Claro, no, pero estas patatas están fritas, sí, cariño, pero están cogeladas. Es igual cuando tú compras las patatas cogeladas, están pre-fritas, pero después tienes que darle un fritito para que esté caliente, ¿no? Estas están cogeladas. Nosotros tenemos razón. Claro, verá. Te lo digo porque tienes que esperar a que se descogele. Sí, cariño. Sí, cariño. Es que me la estás poniendo en el plato y digo, están frías, ¿verá? Sí, cariño. Las tienes calentas. Voy a coger un par de huevos. Bueno, mira, yo te voy a coger los huevos y tú coge lo que quieres. Toma. Así. Así, si no me digas, que no me digas nada. Mmm, que bien huele a bacalao. ¿Sí, qué? La niña o el niño. Ah, la mesa, la mesa. Arrastrando la silla para sentarse. En vez de levantar la silla y sentarse, se arrastra la silla. ¿Un hielito, por favor? Un hielito. Sí, voy. ¿Qué hay? Pues si no se ha comprado. Pues yo no he comprado. Y nosotros no lo hemos subido. ¿Para un momentito? No hay hielo. Ahora mismo estamos con el bacalao. Y si el agua está fría... No, que me creí que debéis comer, como estoy aquí solo. No, 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 no. La niña que he comido antes que tú. Es que nosotros nos hemos tomado un bacalao dorado. Guau. ¿Eh? Pues eso no se lo hacemos. Por el guau. Pues nada, vamos a esperar a que se descogele esto, ¿vale? Sí, se va partiendo un poquito. Que se va partiendo y tiene una... Por los fritos, ¿sabes? Por los fritos se va deshaciendo más. Claro, unos seis o ocho minutos después de descogele. De otra manera, ¿no? Verá, tú espérate un poquito que se caliente, porque si no ni con el tenedor va, ¿puedes? Sí, 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 sí. Mirad lo que yo he hecho. Ya he recorado lo entero, ¿eh? Ya se va haciendo. Pues nada, vamos a esperar a que se descogele. Bueno, pues aquí tenemos guanillo. Echando los huevos y oliéndolos. Los huevos, pues sí. Pues sí, están chunguitos. No le eches más, cuatro huevos no le eches, guan. Esperame, yo te doy una explicación. Ay, Dios mío, cuatro huevos le va a echar. Yo te doy una explicación. Ay, Dios mío. Mira, esto es una porción para cada uno. Esto es guanillo, el exagerado. Y una porción para cada uno son dos huevos para cada uno, ¿vale? Vale, pues yo quería uno. ¿Por qué? Porque el huevo reduce mucho, ¿vale? Y entonces si le vas a echar entero, y ahora con la de esto, pues lo rompo. Vale. Dice que le puedes echar un poquito de perejil. Al final. Dice, dice. Por encima, por encima. Sí, sí, por encima. Vale, ahora mira. Entonces lo vas mezclando, ¿vale? Entonces es que si le echa tres huevos, se va a quedar muy condensado, muy espeso. Al tres, eso está malamente colocado. Lo metemos, sí. ¿Por qué? A ver. Apagado. Ya, ya es que estaba... Lo metemos cinco como antes, ¿vale? Vale. Para que se haga antes. Que si no, no se va a cuajar. Eso está mal. Está demasiado, va. Una vez que si tú le echas menos huevos, cuando cuaja, se queda muy espeso. Y no se queda jugoso. Entonces lo dejamos ahí, lo movemos un poquito, lo movemos, lo vamos moviendo, hasta que ya cojas la textura que a ti te gusta, ¿vale? Y lo pasas en el plato. Bueno. Pues ahora cuando termine de cuajar huevos, que ya va a ser nada, porque eso se cuaja en nada, vamos a emplatarlo y a comer, porque eso tiene que comerlo calentito, ¿vale? Exactamente. Y yo es que me estaba secando el pelo cuando Juanillo me llamaba a decirme que iba a echar huevos. Así que mientras que haces ese último punto, yo voy a terminar de secarme el pelito, ¿vale? Ahí va. Bueno, pues aquí tenemos que ya ha emplatado Juanillo el bacalao. Qué buena pinta tiene. ¿Te gusta? ¿Quieres probarlo? Sí. Lo probaré tú, venga. Lo probaré tú, venga. Aquí tiene su plato y aquí tengo yo el... Hasta que hay un poquito de bacalao por aquí. ¿Está bueno? Voy a darle yo la opinión a mis amigos, a los amigos, ¿no? A ver. ¿Está bueno? ¿Sí? Está bueno. Vale, te explico, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que se fusione el bacalao con el huevo y la patata, la patata paja, te la cojo en su estado natural, que es seca y frita. Vale. Y no mezclada. Vale, vale. Creo que está bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Está bien de sabor. Si queréis probarlo, la verdad es que está bastante conseguido. Claro. La gran diferencia en el plato, en vistosidad, ¿vale? Es que tú, lo mismo, cuando tú observas cada lado dorado, tú pones patatas aquí alrededor y vas acompañando las patatas de revuelto. De revuelto. Bueno, también lo puedes hacer, ¿sí? Pero vamos que de todas maneras, te voy a decir una cosa, que es un plato bastante bueno. Está conseguido. Para que te lo puedas tomar en un almuerzo, por ejemplo. Hay que reconocer lo que está conseguido. Está conseguido. Bueno, pues nosotros vamos a almorzar antes que se enfríe esto. Bueno, vamos. Bueno, ¿qué tal eso? Yo, si os gusta el bacalao, yo lo recomiendo, ¿vale? Yo sí lo repetiría este plato. Pero para una persona esa cantidad es mucho, ¿verdad? Yo pensaba que una cajita a ver, esta es la dulcía. Digo yo, bueno, pues esta será para una persona. Pero no. Después de haberle echado huevo, la verdad es que con una cajita éramos comidas dos. Es más bien como un plato para compartir. Sí. Vamos. Depende de lo que... Sí, bueno, si le voy a poner un tomatito al lado con su aguacate y su... ¿no? Y su atún, ¿no? Pero le doy una buena nota. Sí. Bueno, ¿a la caja o al que le ha hecho? Madre mía. ¿Le da una buena nota a la caja o al que lo ha hecho? Le doy una buena nota al que le ha hecho. Ah, muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar. Por lo menos después. Es que todo frío en lo mismo. Eso es. Bueno, Ari. ¿Ya te vas? Sí. ¿Qué es lo que llevas en la mochila? Ah, vale. Ah, una toalla. Es lo que lleva la mochila. Y el agua o... ¿Qué pasa con eso? ¿No? ¿No te lo llevas? Si no me he visto agua de allí, se va a cagar como una botellita. Ya se lo he dicho. Que hay en la fuente, pero verás. Digo, que tú me llevas una botellita. La botellita está maldición. Esta sabe mal. ¿Qué sabe mal, tí? Claro, te gusta porque tiene seis. Mira, ve el cuerpo de gimnasio que tiene Juanillo. Para ir ahora al gimnasio. Vaya ahí, ¿eh, gimnasio? Vaya ahí. Vaya ahí, si no puedes con tu cuerpo. Míralo cómo está. Apoyado en el cojín de calabaza. Bueno, pues nada, amigo. Que va a llevar Juanillo a ir al gimnasio. Y el paso se pasa por el Mercadona. Y de camino pasa por el Mercadona, me hace falta. Sumo. Sumo ese que tú traíste la última vez. Sumo 0, 0 que me echó la cuya. Sí, 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 sí. Eh, pues ahora le gusta. Hombre, porque te equivocaste de sumo. No sé qué probarla. Pero la verdad que está más bueno. Yo pensaba que iba a tener un sabor muy bueno. De todo. De todo le digo. Bueno, pues ese sumo que no me gustaba que... Te lo traes. Te lo traes. ¿No es para decirle ahora a tú? Un par de cartoncitos, por favor. Ah, mira. Y se me ha acabado la mermelada de melocotón en el trabajo. Entonces, no me quiero llevar esta porque entonces... Es como vestir a un santo para desvestir a otro. No, el desvestir a un santo para desvestir a otro. Exactamente. No es plan. Entonces, tráeme un... Un botichita de... De melocotón. De melocotón. De melocotón. De melocotón. Exactamente. Mermelada de melocotón. Y el sumo. Algo. Creo que no. ¿Mantequilla-leche? Tengo mantequilla. ¿Leche? No sé si hay. Bueno, mantequilla creo que hay poca. Ah, hay. ¿Hay vegetal aquí? Yo sé que en el trabajo tengo una entera, pero aquí no lo sé. Sí, no, así que está muy bueno. Verá. Y... Está bueno, pero yo escribo mantequilla. Y la leche. ¿La leche semi? Sí. Pues entonces... Sí, porque trajimos la desnatada. Y dijiste, ¿hay cuatro y tres? Claro. Hace una semana. Voy a verificar. Ay, ay, ay. Voy a verificarlo. No, es que yo tomo la desnatada. No. La de mamá, 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 la de mamá. Tienes dos litros. No, dos litros no, tienes uno. Dos litros, dos litros tienes. No. No, lo demás son desnatadas. ¿Qué? Vuestra. Un montón. ¿Cómo he dicho? De la vuestra, de la roja. Sí, sí, de esa hay un montón. Es más que yo creo que aquí abajo no tengo tampoco. No. No hay. Bueno, voy a ver la mantequilla ya que estoy. Mantequilla hay muy poca, cariño. La vegeta hay muy poquita. ¿Tú quieres algo, Ariel? ¿Hay huevo? Sí, hay huevo todavía. Pues nada. A ver. Hay una caja de tomate frito nada más. Sí, más vale. Y galletas. ¿Te has tomado los wikis? Vale, pues tráete una bolsa de wikis porque no hay que ni uno. Pues entonces, no, yo me he comido otro. Lo demás se lo habrá comido el aje desayunando. Pues nada. Pues tráete huele. Pues nada, amigo. Voy a dejar que se vayan porque si no... Voy a escribir lo que hace falta por WhatsApp. Bueno, yo te lo mando. Bueno, amigo. Pues nada. Ya sabéis... Que si te gustan nuestros vídeos... Suscribiros. Suscribiros. Bueno, dale a like. Dale a like. Dale a la campanita. Dale a la campanita y a todo lo que veáis por ahí que sea bueno le dais. Para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Mirad Manolo. Manolo está mirando para... Sí, es que la puso yo ya mirando a Juan. Se ha quedado con la cabeza a torcer porque va a dar torcer. Ah, hola. Y ahora sí, un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Anda, venga. Y creo que se va hace tarde. Vámonos. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares.